Amargura, escucha, amargura es cuando las cosas externas han contaminado tu persona interna. Por eso es que puedes sonreír por fuera, pero por dentro estamos secos, se nos estremecen los huesos. Estamos vacíos, nos estamos envejeciendo por dentro, la vida se nos está chupando. Y esto no es fácil, porque esto es fuerte. La vida nos tira cosas y una vez más, el diablo quiere que uno pierda su esperanza. ¿No oramos? ¿No abrimos la Biblia para que Dios nos hable? ¿Lo complicamos tanto? La Biblia no es complicada. Simplemente no queremos tener la diligencia de abrir la palabra, de orar. Amargura es cuando las cosas externas han contaminado a la persona interna. Y tú tienes una decisión. ¿Listos? Y esta es tu decisión y de nadie más. Cuando la vida es difícil, tú tienes una decisión. Mejorar o amargar, esa es tu decisión, de nadie más. Yo no dije que la vida no te tirará a cosas difíciles. Pero como uno responde es nuestra decisión, no de nadie más. Y tenemos una decisión en la vida, o de mejorar o de amargar. Y de no creer en Dios y de no creer en su palabra. Solo que pasa es que nos damos por vencidos, nos amargamos y hasta a Dios le echamos la culpa. ¿Es tu decisión crecer o envejecer? ¿Mejorar o amargar? Repítanlo conmigo por favor, mejorar o amargar. Repítanlo una vez más, mejorar o amargar. Pero pastor, usted no sabe. Tú vive ahí, te vas a amargar. Tú no puedes vivir ahí. Yo no estoy diciendo que no es un proceso. Yo no estoy diciendo que no toma tiempo para que Dios saque ese veneno emocional de tu vida. Yo no dije eso. Pero puedes crecer, puedes mejorar, puedes sacar ese veneno que está chupando la vida de tus huesos. Es el peligro de rendirnos muy pronto. No puedes dejar que las pérdidas de la vida, los eventos inesperados, la gente cruel. Escucha, te cambien. Te cambien. Te amarguen. Te amarguen. Ahora te quiero hacer una pregunta. Noemí salió como migoso, ¿verdad? Y ella dijo que ya no me llamen eso. Llámenme ¿qué? Mara. ¿Qué significa qué? Amargura. Escuchen lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes antes tu nombre era gozo? Y ahora la vida te ha robado ese nombre. Y ahora tú dices, yo soy Mara. ¿Por qué tú dejaste que la vida, nunca deberías dejar que la vida cambie tu nombre y robe, robe el gozo de tu vida? Nunca. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente. A Noemí no le gustaba su nuevo nombre. Hay personas aquí que la vida te ha cambiado y ni te gusta la persona que eres. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.